Stay awake El chate empezó con fallo Y ya está Venga empezamos Vamos para adelante ¿Alguien le va a dar? No le deis Ha sido plota Eso es que ha empezado ya Muy bien ¿Qué gráficos? Esto es un ACGI ¿Como un castillo? No No hemos dicho de que juego vamos a hablar La huella La huella La huella mágica El mejor estudio Dave no hables con el rabo en la mano No tengo llegada afuera no puedo evitarla Me voy a correr encima del teclado El pasillo que tal tío El pasillo es lo mejor Mira Zully Empieza el pasillo ¿Dónde está Drake? Soy yo Joder Son increíbles Vamos a hablar en serio ya que esto es un gameplay serio Esto es Uncharted 3 un poco ¿no David? Mucho moreno ¿Tres? ¿Tres? Este es un Charted 3 Y es verdad Estoy con David aquí que Yo lo veo parecido a los modelados de la peña Al Uncharted 3 tío Se nota que es el mismo motor Sí Que a lo mejor no lo es pero sí se nota Sí sí es yo creo que sí ¿eh? Lo que pasa es que claro está papinísimo A mí me deja alucinado esto que La transición esta que hace entre la gente está muy bien conseguida Hay muchos juegos como el de Witcher por ejemplo Que la transición cuando va a través de gente Sí pero esto es un pasillo y de verdad ¿eh? Yo creo que eso siempre está predefinido así y ya está Ese tío te vas a tropezar siempre con él Dei, cállate El rollo de las sombrillas Que le cae la luz Y se ve como si la sombrilla naranja se ve como una luz naranja Sí 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 Eso está muy bien Ahora que en los dos gameplays que han sacado de esto Las piñas se rompan igual Y la mesa pues tal En fin A mí me parece acojonante El nivel de detalle que tiene este mato Mira las coberturas tío cuando han tirado la granada y toda la fruta ha saltado por el aire A mí me flipan las animaciones que parece que nunca ves lo mismo tío Mira el humo El humo cuando ha salido el camión me parece gotic A ver a mí me mola mazo Pero me parece que está todo demasiado premeditado tío No sé Pero hasta ahora todo lo que hemos visto no en realidad Tiene muchos scripts lo que pasa que Realmente puedes hacer muchas cosas dentro de este pasillo A ver las físicas parecen relativas tío Porque vale las cosas que hay encima Las piñas o la mierda Eso sí parece que tiene física propia Pero las mesas por ejemplo parece que siempre se rompen igual Yo creo que no eh Yo creo que eso se rompe según le den los tiros Bueno porque tú estás empalmado No aparte de tener la polla ahí a punto de correrme Mira los pollos Ey los pollos Lo de los sacos me parece una locura Lo de los sacos es lo mismo tío Lo más scriptado aquí es el camión dándose de ostias Camión que no te deja pasar y te guía Estas tamas se rompen igual Si siempre se rompen igual Es verdad Pero bueno que esperais Y ese pibe está en el mismo sitio las dos veces No pero eso siempre es así en el 3 Hacías exactamente eso Y viendo las diferentes una vez Ese tiro en la cabeza se lo dan en los dos demos Joder David tío David nos dando todo el vinagre de Nautido Si señor Esto sí que es un script de toda la puta vida Pero además es que esto lo hacen así para enseñar el juego Yo me acuerdo cuando nos enseñaba el de Last of Us Era una sección como muy preparada Luego en el juego nunca pasaba eso Pero era un poco para mostrar las bondades del título Para lucirse en el puto 3 Es normal joder Es un juego lineal Los enemigos te van a salir de la misma zona siempre Claro evidentemente Pero yo creo que se le quita gracia a un juego tío Es que eso a mí no me mola tío Pero que es que le quita rejugabilidad Eso es eso es claro O sea es un juego de un viaje Que es la puta hostia Y como igual que podemos disfrutar de un juego abierto Con múltiples opciones existe esto Mira mira este momento Exactamente lo que los desarrolladores quieren que vivas en cada momento Y a mí eso me parece en el vídeo lo mejor del juego Es diseñar lo mejor En este momento yo pensaba que el vehículo sería como Te subes y te lleva a algún sitio Pero cuando vi que empezaban a controlarlo y todo esto Pero de esto te podrás bajar tío Realmente o sea Lo estás controlando pero da igual Porque el mapeado tiene que ser limitado O sea no te vas a poder comenzar la polla Claro pero porque los desarrolladores quieren que vivas un momento de persecución de la hostia tío Pero si no no te quieren que te pierdas por la puta ciudad como si esto fuera un sandbox No tiene sentido eso Pero aún así parece grande Lo grande de estos juegos es que diseñan para que tú te creas que todo es enorme y real Aunque luego esté ultra controlado Y te creas esa ilusión Es por ahí creo que podrían haberse ido recto Claro Si yo he oído a los desarrolladores decir que van a tener zonas más tranquilitas Sin que haya persecuciones en los que te puedes bajar del vehículo y ver el rollo y demás Mira aquí se ve igual ves con las lonas estas que hay arriba O sea veis como va cambiando la iluminación por los reflejos La luz le traspasa eso está guapo Eso pasaba en el The Last of Us Según incidías en la luz de un lado a otro se ponía como del color de lo que estabas iluminando Si Tiene un nombre técnico que a lo mejor Joan no sabe iluminar pero Si Que yo no lo conozco El Joan Si Es lo típico de bajar del coche difícil al otro Tío súbete al coche que haces estás tardando Venga Estos no salían en el E3 tío No se que dormamos Yo aparte el control del vehículo parece que está bastante bien Yo pensaba que iba a ser más ortopédico que eso lo suele dejar un poco más del lado El bidón si tío el bidón de gasolina como se mueve Me había fijado hasta ahora Habéis visto que salieron imágenes de que en la matrícula pone Elena Fischer tío Que es la fiva rubia Si Si La vez en la vez el detallito del bidón de atrás de gasolina como se desplaza es Yo la primera vez que me fijo y he flipado Y la antena son gilipolleces pero que le dan realismo luego Y toda la peña corriendo por ahí como si tuviera su vida Son scripts todo y quedan muy bien Se podrían atropellar la verdad Y la embarazada ya sabe doble No creo que fuera políticamente correcto Ay tenía que haberse caído ahí el coche a ver que pasaba Si no Te podrás caer Eso digo yo Yo creo que podrás subir de algún modo Pero matar ¿Quién cree que frena solo el coche ahí? No yo creo que no Mira como se en el guarra Yo creo que frenas tu eh Porque en el otro video En el video anterior se frenaba antes Si Si Esto de las ruedas del barro es también Si 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 Mira como se ensucia todo el coche Lo del barro es una puta locura si Está en el primer motor storm Si Y me encanta lo de Los diálogos sin parar No paran de hablar como si estuvieran en una situación real Joder Eso es lo que mola de Drake Coño Joder Joder Es que eres como el Dimash con Apple tío No me jodas No tío es que si no sabéis apreciar os enseño Mamones Yo también ya Joder Joder Me mola el césped Hay mazo de densidad Parece el puto Witcher en ultra en PC Witcher con el viento Tiene buenos jardineros al juego tío Ahí vemos como la movida cambia Eso si es Cinemática Esto me parece muy guapo El asunto este El agua El agua es completamente mejorable El agua es que todo es tan perfecto que ves eso y te choca tío Si Esto yo creo que no se si iban a dejarlo así eh Eso lo dijimos en el mismo E3 Si Dijimos hostia Todo es tan real y eso es como que pasa ahí Parece el Tomb Raider Si pero el agua en todos los juegos está como hecha como en el culo No pero ahí No pero aquí se lo salpican No deja surcos ni nada La dinámica de fluidos tío Es que eso es muy jodido en realidad cualquier otro juego a mi me daría igual eso Pero en este como está todo tan detallado eso me choca Me parece la iluminación me parece la hostia Ya tío La iluminación hace mucho a un juego Como hizo con Infamous en su momento con el Second Son A mi me recuerda un poco al present de las iluminaciones de Witcher tío Ojo que viene la parte nueva que nos enseñó el E3 Bueno aquí el primer gameplay es cuando acababa era aquí Cuando iba a chocar con la madera Y gracias a esta gente pues nos enseñaron que era lo siguiente que ya es demasiado se le va de la mano por completo ¿no? Aquí lo del agua se nota un montón tío No pero aquí está mejor Aquí está que te cagas Me encanta el detalle de los pies ahí tío Mira como le van cayendo las gotas de agua y todo esto Mira aquí embarrado Lo del barro es bastante goti eh Aquí imagino que puedes moverlo de un lado al otro en plan para esquivar mierdas Lo típico de los juegos esto se ha visto mil veces Las gallinas tío Se van disparando tío Que locura tío Bueno aquí ha habido gente que ha dicho que explotando el motor, explotando las ruedas Los coches reaccionan de manera distinta Eso es espectacular eh Eso es espectacular eh Increible No no eso es así eh El este no voy a decir el nombre que sé que lo odias Dijo que según le daba siempre salían diferentes los coches tío Se estrelló de una manera u otra La física de colisiones en vehículos y esto ya está más que superada en general O sea no creo que pongan scripts aquí Si eso no era un script yo creo Aquí esto no me gusta ves que la moto se vaya por el barro y empiece a arder Ahora este lo del coche este es la polla tío Si eh Bueno 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 Es de película total eh Es que es de chala Lo del barro ahí saltando tío con las llamas Estas llamas son un poco un Charter 2 eh Si Esto me parece la polla también Esto es épico como entra en el puto maizal o lo que coño sea Mira aquí cuando empiezan a caer las coberturas Esto cualquiera que haya jugado un Charter 2 es que es igual Hay una parte que es super parecido Al tren no? Esto de que se caga las coberturas esta bien tío Porque no te dicen lo que hacer pero Claro Joder Este tío No te lo dicen no pero te empujan Esto es lo típico de juego de mierda y te sale ahí una señal y una cámara lenta Pero tío Claro 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 A mi no me pasa por la cabeza saltar al coche tío Joder si ha jugado al 2 si el 2 es así Pero la vida es real No La vida es real Bueno vamos a centrarnos chicos en lo que estamos viendo Que se nos va de un poquito de las manos Fíjate las motos Mira el hermano por ahí El agua Mira que te saltan Jaja Joder Pero aquí no hay animación ni nada respecto a los golpes Osea que tengas que tocar algún botón para librarte Si digo yo que es cuadrado para dos tías O algún R1 o L1 Eso te saldrá la indicación pero aquí como es la demo pues te lo queda mejor sin botoncitos No pero aquí cuando lo cogen antes también te vas triángulo eh Fijaos en la ropa ahí con el aire y el pelo tío Que es yo el tío de Last of Us el viejo este el hermano Igual de Soso Te puedes morir ya En la chispita se ha visto un poquito gitanas El fuegote este el fuegote Este fuegote este Hey tío a mi no me jodas esto es demasiado Mira mira las chispas que salen tú Que parece Fanta Mira Y te suele tío mira esto Vamos Es que el fuego está muy bien pero la chispa parecía Fanta Mira aquí aparece el triángulo Y antes no aparece cuando le saltan encima así que no lo tengo claro Si yo creo es lo que te digo yo La cara tío las expresiones Las expresiones faciales es un canteo Aquí le tendrás que dar hacia delante lo típico Para que haga esto Si esta es la típica escena que te dejas el dedo tío Dándole al joystick Para que vaya para delante El muy de order Pero es un detallito que ya que te cagas O no porque por ejemplo esto ya lo hemos visto en el alien tío Mira la pistola Este desenfoque gitanillo que mete ahora Para disparar a mi me gusta Y que los enemigos sean retrasados también está bien Si Bueno Yo lo que le veo Falta tío es que le deberían de meter la cámara que cambiase un poco más cuando sufre el daño Porque sale una rayita ahí en diagonal y se queda ahí Te cara Se pone en blanco y negro cuando sufres el daño Que por cierto me parece una mierda Esto me recuerda como en el Uncharted 2 que te percibieron también En el 2 es igual esto totalmente Esto es increíble Esto es para sacarse la polla y ya está Es Terminator 2 total tío Pero es Osea como manejan aquí Y la cámara esto es de película tío Osea me recuerda un montón a Tintín la peli de Spider-Man Si De película bien rodada Osea esta rodada Rollo plano secuencia con la cámara fija ahí delante de la moto Es que es goti Esto no lo hace ni nadie joder Venga A ver Hombre Es que para mantener la jugabilidad aquí Pues no puedes hacer Es que aquí Ya está Es lo que es Exacto Esto es un puto minuto de sacarse la polla Joder es que es de chalados Mirad el puto humo ese El humo tío Eso no es normal tampoco Yo creo que eso también está pos procesado Que si en el 1 tío En el 1 metieron el humo este volumétrico extraño con las granadas que se salía Ostia como molaba eso tío Es eso pero Es verdad que No quedaba muy real pero era un champiñón como con volumen que yo flipaba A ver tenía como física de humo real pero luego quedaba un poco gitanillo así porque Era muy cómic No parecía real pero joder quedaba muy bien eso Un Charted A Thief's End Y ahora viene la cinemática esta ¿no? Esto parece el GTA así esta iluminación Unas putas caras ahora Mira el puto jeep ahí detrás De las matrículas estas no han sacado los conspiranoicos nada Tío por seguro no lo hemos visto PIP 1985 ponía una Mira lo de la papada que os decía tío de Drake A ver la papada Y aquí no se aprecia bien por la resolución pero la papada es Gothic Vivan las papadas Bueno como no lo va a decir nadie este puto juego lo tendrían que sacar en PC Un shooter hay que sacarlo en PC No es una mierda Me da igual es en tercera persona pero sigue siendo un puto shooter Tú disparas Es un shooter Es un shooter Lo tienes que sacar en PC Todos los putos juegos Saúl todos los putos juegos deberían salir en PC tío Y además ¿Tú te crees que esto no se va a explotar mucho mejor en el ordenador de Juan? ¿Tú crees que en el ordenador de Juan? Estoy leyendo justo ahora aquí los 300 mensajes Prendiéndole fuego Juan Le han cambiado la cara a Sully y le han puesto más pelo Las caras son una cosa... no sé tío Han cruzado la barrera del Last of Us eh con las caras ya Lo de las caras es... El valle de la incertidumbre Pero no llega a ser realista del todo Es como una mezcla medio cómic pero realista Es realista, ya está bien hecho pero tiene ese toque cartoon raro Es para que no resalte lo creepy del valle inquietante justo lo que hablabas Sí, eso Tú pones Heavy Rain que pretendía ser realista y era horrible Super creepy Shit Es Selenita mía Un poco culo carpet Un poco... estaba justo pechando en eso guarro Yo me lazo Muy bien Pues eso ha sido todo Pelillo 2016 No sabemos que... no tiene fecha todavía, ¿no? Te ha dicho que antes de verano Y nada más Esto ha sido todo Esperemos que sea el primero de muchos que vamos a ir grabando poquito a poco Pero nos lo hemos pasado bien, ¿no? Joderse De nada, tío Y... Así que un saludito y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Purei Station! ¡Purei Station! ¡Purei Station! ¡Purei Station! Joan, ¿cuántas pruebas tiene tu monitor? Joder... T tim... Gracias.